Hola, bienvenidos sean todos a esta entrevista de hoy día que me acompaña una mujer fabulosa, maravillosa y hermosa, Luisa Hernández. Ella es de Nicaragua, es psicóloga, máster en dirección y gestión de talento humano y lleva 11 años de experiencia del ramo de la psicología industrial y el desarrollo organizacional de competencias. Como psicóloga y gerente de recursos humanos siempre le ha interesado el desarrollo de las actividades blandas a través del coaching a líderes y jefes, gerentes y directores de empresa. Todo esto ha motivado a Luisa a iniciar su emprendimiento brindando mentoría y talleres para fortalecer el ser y el tener de los jefes. Actualmente se encuentra viviendo en Francia y está aprendiendo el francés conjuntamente con el método de trabajo europeo. Esta mujer es imparable. Bienvenida y muchísimas gracias. Un honor tenerte nuevamente conmigo, Luisa. Gracias, Magda. Qué presentación. Mira que ya me puse roja. Ya te pusiste rojita, rojita. No, no es para tanto. ¿Quién te manda a estudiar tanto? Como me dicen a mí, ¿no? Vamos a hablar un poquito de tu trayectoria y hacer una introducción de tu vida profesional. ¿Podrías contarme un poco sobre tu trayectoria profesional como psicóloga y gerente de recursos humanos en Nicaragua? Sí, ok. Bueno, primeramente gracias por la invitación. Me encanta. Yo, como acabas de decir, tengo más de 10 años trabajando como psicóloga porque la psicología a mí me ha encantado desde el inicio. Yo siento que desde que era niña, pues era una niña muy tímida. La verdad que a veces me costaba hablar con personas un poquito agresivas. El tono de voz agresiva. Aquellas personas que hablan así como muy, sin importar mucho lo que las otras personas digan. Entonces yo era así como un poquito tímida. Pero cuando yo fui creciendo, me fui interesando por la psicología, por esa parte emocional como la estabilidad de las emociones. Y cuando ya la carrera yo ya la fui aplicando a mi vida primeramente. Eso me ayudó un montón. Me ayudó un montón a despertar un montón de otras habilidades que yo no ni sabía que tenía. Como la inteligencia emocional, la asertividad y hay un montón de otras cosas. Pero a mí lo que me encantaba inicialmente era la psicología clínica. Eso era lo que a mí me fascinaba. Pero por cuestiones de la vida y como muchas personas sabrán, verdad, que a veces no, no se nos presentan oportunidades. Y a mí se me presentó la oportunidad de trabajar como psicóloga de trabajo industrial en una empresa que me enseñó muchísimo. Porque no solo era estar atendiendo personas, sino que trabajar por todas las cosas que tienen que ver con la gestión del talento humano en las empresas. Como el clima laboral, el desempeño, como las relaciones laborales, verdad. Porque el hecho de que una persona esté en un ambiente saludable es mucho más productiva. Eso está 100% demostrado. Entonces todo eso me gustó muchísimo y eso me hizo también abrirme a nuevas oportunidades en otras empresas. En donde también trabajé como encargada de desarrollo organizacional. Cultura y desarrollo organizacional para mí es uno de los puestos claves en las organizaciones porque también trabaja con el desarrollo del talento humano. Y luego, como estaban todas las condiciones, porque yo comencé también a estudiar maestrías y todo lo demás, especializándome aún más en la psicología organizacional, que es la del desarrollo del talento humano, también se me brindó la oportunidad de ser gerente de recursos humanos y en ese proceso pues aplicar un montón de otras estrategias para el desarrollo del talento humano dentro de la organización. Entonces, eso fueron como la base para que a mí me encantara y que ahora me encante ayudar a las personas, ayudar a los jefes, a los gerentes, las personas que están en negocios tradicionales, que podría ser que muchas empresas que ganen mucho dinero ahorita todavía tienen una mentalidad tradicional de cómo se trabaja con la gente. Entonces, me gusta ayudar a desarrollar esas habilidades que necesitan muy bien. Vamos a tratar un poquito lo que es la motivación para el emprendimiento, ¿no? ¿Qué te motiva a iniciar tu emprendimiento centrado en mentorías y talleres para fortalecer a líderes y a jefes? Me motiva principalmente a partir de la experiencia que yo tuve en mi antiguo trabajo. Yo pude, y gracias a todas las cosas que pasaron, porque estaba en una empresa muy bonita, que me abrió las puertas para aplicar estrategias de desarrollo. Entonces, yo tuve la experiencia de aplicar varias estratégicas, estrategias basadas en el desarrollo del talento humano. Entonces, el desarrollar, aplicar y liderar una estrategia, un proyecto estratégico que estaba bajo mi cargo y que tuvo buenos resultados. Entonces, yo me di cuenta de que podía hacerlo sola, que podía hacerlo afuera. ¿Y por qué afuera? Porque no solo estaba abarcando, ¿verdad? Personas que quisieran. Por ejemplo, en las organizaciones, uno se encuentra con que las personas te la ponen ahí y porque ellos piensan, los jefes piensan que ellos deberían desarrollarse, pero la persona tal vez no quiere desarrollarse. Entonces, y lo primero que uno debería para poder aprender es querer. Entonces, al expandirme, al salir de una empresa y ser independiente, lo que yo busco es las personas que quieran desarrollarse y yo estoy ahí para ayudarle. Entonces, el emprendimiento sale y surge por llegar a personas que realmente quieran, realmente me necesiten, necesiten el acompañamiento, el seguimiento. Y el hecho de abrirle mayor, uno como una visión más amplia de las cosas. No solo pensar en que se hacen las cosas de esta forma, sino que hay un montón de otras formas mal. ¿Cómo ha sido para ti personalmente la transición de trabajar en el ámbito corporativo y te pasas a ser emprendedora? Pues, te cuento que no ha sido tan sencillo, no ha sido tan sencillo porque uno, cuando uno está en una zona de confort y no específicamente en la que uno esté mejor, ¿verdad? Pero es la que vos conoces, el ámbito conocido. Entonces, el hecho de que uno sea asalariado, de que mes a mes estés recibiendo un salario, te da cierta tranquilidad, ¿verdad? Una aparente tranquilidad, que cuando ya pasas a ser independiente, que todo lo tenés que hacer vos, o sea, ahí tenés que poner en práctica todo lo que sabes y aprender un montón de otras cosas más. Entonces, es un reto, es un reto, pero también es bonito porque ahí es donde uno descubre, en mi caso, por ejemplo, yo descubro de que tengo madera para esto porque no me quedo solo con que en alguna cosa me equivoqué, o ya entonces me quedo ahí y ya no, no, me equivoqué, pero yo voy a aprender de esto y voy a hacer las cosas de otra forma y voy a seguirlo intentando y a seguirlo intentando hasta que lo logre, hasta que logre la estabilidad que yo, que yo necesito. Pero el, la transición no es sencilla porque uno necesita, como te había comentado, trabajar el ser. Yo creo que en otra entrevista habíamos hablado de eso. Trabajar el ser no es solo en el tener, porque nosotros podemos tener una posición en una empresa, pero si no trabajas tu ser, puedes llegar a quedarte sin un puesto de trabajo, pero y eso te puede afectar mucho, puede afectarte tanto que te puedes llegar a deprimir. Pero como yo ya he trabajado mi ser, y eso es lo que yo enseño, de hecho, yo he trabajado mi ser, mi seguridad, mi autoestima, todas esas competencias que uno necesita para poder hacer transiciones, hacer cambios, adaptarte, adaptarte y encontrar oportunidades en las dificultades. Entonces, todas esas cosas yo las puse en práctica. No es sencillo, pero me doy cuenta entonces de que con mucha más razón yo puedo enseñar a la gente a hacer cambios y a implementar cosas. Entonces, no es sencillo, pero sí se puede. Tú has hablado de adaptación, Luisa, y vamos a hablar precisamente de este tema, de tu adaptación a un nuevo país, porque te has mudado a Francia. Háblame sobre tu experiencia viviendo en Francia. ¿Cómo ha sido el proceso de adaptación a una nueva cultura y cómo ha sido aplicar a esto al método de trabajo europeo? Muy buena pregunta. Mira, qué interesante porque el método europeo es bonito, es admirable, a mí me gusta mucho, pero obviamente cuando uno está frente a ese reto, se enfrenta a veces, le mueve un montón de cosas, porque el idioma, por ejemplo, yo no sabía hablar francés. Ahora sí, ya sé un poco, ya me siento más tranquila en ese sentido. Cuando yo vine a Francia, no sabía hablar francés. Entonces, aunque yo tuviera un montón de títulos, lo que sea, ¿verdad? Yo aquí era una simple mortal porque no me sabía comunicar. Entonces, otra vez nuevamente digo que no sirve de mucho los títulos que tengo pegados en las paredes cuando mi ser yo no lo he trabajado, porque ante todo yo siempre dije, o sea, yo puedo, yo puedo, yo puedo, yo puedo, yo puedo, aunque no tuviera. Esa es la actitud, esa es la actitud. Aunque no tuviera, aunque no supiera el idioma, que así fue difícil al inicio porque no me sabía dar a entender, aunque aquí la gente es muy amable en el hecho de intentar entenderte, ¿verdad? Porque siempre hay de todo, en todos lugares, ¿verdad? Hay personas que son un poco empáticas y lo que hacen, pues, es acciones o gestos que te hacen sentir mal, pero luego uno entiende, ¿verdad? Luego uno entiende de que de eso hay en todos lados. Entonces, la transición, pues sí fue un poco difícil, más por lo que te acabo de comentar, hubo un duelo en toda pérdida, para mí es un duelo, este, profesionalmente hablando, porque ya no era, ya no estaba haciendo lo que me gustaba hacer allá, pero yo sí siempre con la visión de que de esto voy a salir, entonces mi proceso lo pasé de la forma más natural posible, pero yo te digo algo, los cambios de esa magnitud no es para cualquiera. No, no, ¿viste? Yo siempre, tú sabes que en otras entrevistas también todas hemos afrontado ese preciso momento de la transición. Bueno, y tú me has desarrollado en todo, pues, que te iba a preguntar precisamente sobre los desafíos, pero ya tú me has contestado antes de que yo te hiciera la pregunta. Ahora vamos a hablar de proyectos actuales que tú tienes, Luisa. ¿Podría compartir algunos detalles sobre los proyectos actuales en los que estás trabajando desde Francia y para el mundo? Sí, y a propósito del emprendedurismo, ¿verdad? Este, sí, yo he encontrado, ahorita yo estoy, yo estoy estudiando. Eso, eso no se termina. Eso no se termina. Y hombre, esta es una de mis características, siempre estoy estudiando algo. Todo lo, hay una revisión, cuántos libros me leí y cuántos cursos, en cuántos cursos estuve. Y no específicamente que sean cursos gratis. Cursos de todo tipo, en donde yo sepa de que me llama la atención, que puedo aprender de eso. Entonces, mi proyecto ahorita está basado en mentorías, coaching, pero también cursos, ¿verdad? Pero no solo a un país en específico. Yo estoy expandiéndome al habla hispana y hasta donde yo pueda llegar a través de las redes sociales. Porque a pesar de que yo no soy una persona, ¿verdad? Que habla mucho en las redes sociales. Yo sé que es actualmente la persona, el emprendedor o la empresa, cualquier empresa que sea, si no se adapta a este, a esta herramienta que es las redes sociales para poder hacer crecer su negocio y hacer, hacerse llegar, ¿verdad? A las personas que realmente lo necesitan, entonces estamos, no estamos bien. Entonces, en eso estamos ahorita, en desarrollar todo, toda la, la, la instrumentaria de, de trabajo para llegar, para hacer el primer lanzamiento ya de manera humana. ¿Cómo tú aplicas tus habilidades y experiencia en el área tuya, en, de psicología industrial y del desarrollo organizacional en tu, en tus actuales proyectos? Cien por ciento. Cien por ciento. Sí, porque esa ha sido mi especialidad y sigo con el, la visión de, de que cuando uno se especializa en algo, este, no es que dejes de conocer lo demás, es que sepas de que hay alguien que está necesitando en algo específico tu ayuda. Eso, ¿verdad? La psicología, yo ya te había comentado de que es algo que me encanta, la psicología clínica. He tenido la oportunidad de estar, de conocer varias áreas de la psicología, la psicología forense, la psicología social. He tenido la oportunidad, sin embargo, y me gustan, sin embargo, la que más me ha, me ha apasionado, y yo creo que ese es uno de los puntos importantes para poder, este, no rendirse, ¿verdad? Cuando haces algo, es que te apasione lo que haces, que te guste realmente, y que cuando te levantas, vos sepas, estás pensando en que tenés que hacer eso, en que vas a hacer esto, estás planeando, estás leyendo. Entonces, eso que te apasiona, eso es bonito. Entonces, eso, el área organizacional, el área de desarrollo de competencias es lo que a mí me ha apasionado, y he invertido un montón, pero a mí me interesa la sensación que yo tengo. Después, la sensación que me da, el hecho de poder hablar ahorita con vos de esto, así como lo estoy haciendo. Vamos a hablar de aprendizaje, de idiomas, y de perspectiva cultural. ¿Cómo está siendo tu experiencia aprendiendo francés, y de qué manera crees que este idioma ha impactado tu vida profesional y diaria, ¿no? En tu vida. Sí, yo te cuento de que nunca, nunca estuvo en mi mente aprender un idioma diferente a mi lenguaje materno. Nunca estuvo en mi mente. Por circunstancias de la vida, estoy aquí, mis decisiones, y yo no me arrepiento de eso, porque ha sido un cambio de mentalidad enorme, me he sentido súper desarrollada, y el hecho de que ya estoy, o sea, un nivel mayor con el que vine, del francés, me puedo relacionar con las personas, puedo conocerlas, no soy un extraterrestre, no son personas diferentes a lo que yo podría haber pensado, o sea, el desbloquear eso, el derribar esa barrera, porque el idioma es una barrera. Ramón, si vos no conocés, por ejemplo, si yo no conocía, yo no aprendo el francés, entonces se me iba a hacer difícil conocer cómo se trabaja aquí el desarrollo de competencias, que es mi interés, cómo se trabaja aquí la ley laboral y todas las cuestiones que son de mi interés. Entonces, la transición ha sido bonita porque aquí se prestan las condiciones. Hay muchas oportunidades de muchos organismos en donde te dan la facilidad de aprender con ellos y también de ir aplicando. Hay un sistema de pasantía súper genialísimo que no lo conocía yo. En Nicaragua yo solo conocía un sistema de pasantía recién graduado, uno, que llegabas a la empresa a presentar tu pasantía, ¿verdad? Pero aquí hay otros sistemas de pasantía muy bonitos en donde vos podés, inclusive, cambiar de trabajo, hacer un, digamos, si quieres cambiar de trabajo, hacer un proceso en donde hagas una pasantía para que descubras si realmente te gusta el otro en el que tienes interés. Entonces, yo he visto un montón de otras cosas que me han apasionado muchísimo, me han gustado, me han gustado mucho cómo se trabaja el desarrollo de competencias y, a su vez, he ido aprendiendo el francés, pero con nativos y eso me ha ayudado a desbloquear un montón. Precisamente de eso, sí, de eso yo te iba a decir, para que me haga, por ejemplo, ahí en este apartado, ¿qué diferencias culturales tú has observado entre Nicaragua y Francia y cómo tú has ido incorporando esas diferencias a tu trabajo? Sí, hay muchas diferencias. De hecho, por ejemplo, cuando uno habla aquí con un jefe, con un líder, mientras más natural lo hagas, o sea, mientras más relajado te mostré, es súper mejor. En Nicaragua, al contrario, siempre hay, y esa es una de las cosas que hay, como un bloqueo y eso es de lo que voy, ¿verdad? Que uno puede ayudar a las empresas tradicionales a cambiar de mentalidad un poco. Este, Nicaragua es el jefe, el top top, y difícilmente, pues, hasta podés tener una conversación fluida porque no tiene tiempo, porque no está a tu alcance o un montón de otras cosas, o inclusive te das el permiso, y yo creo que en todos lados pasa esto, te das el permiso de estar enojado con la vida y estar enojado con el mundo porque las estrategias organizacionales van mal. Entonces, y es muy notorio, ¿verdad? Pero también esto tiene que ver con el manejo de las emociones que tienen los líderes. Allá, pues, allá en Nicaragua, él era como así, como que te das el permiso de ser agresivo. Aquí, aquí, eso es mejor cuando sos más accesible, pero yo te digo, son diferencias, pero son diferencias que yo las he notado en algunas situaciones. No quiere decir que eso así es de forma general, porque son de las experiencias que he tenido. Sin embargo, yo sé y tengamos claro de que eso va a estar en nivel, va a ser referente más bien a cómo estén desarrolladas las competencias en cada líder, ¿verdad? Porque inclusive en Nicaragua yo enseñaba a desbloquear eso, esas barreras de comunicación, a mejorar el ambiente de trabajo, a la inteligencia emocional y todo eso. Pero esa es una de las cuestiones culturales que yo he visto. El sistema educativo es otra cosa, porque en el sistema educativo tradicional nicaragüense no hay incluido, por ejemplo, algo sobre confianza en sí mismo. Y yo aquí sí he visto mucho sobre confianza en sí y muchas cosas de muchísima calidad. La educación francesa es gratuita. En Nicaragua uno tiene que pagar y está bien que uno pague, pero yo nunca voy a comparar una escuela cara en la que yo tenía a mi hija con una escuela gratuita aquí. Nunca la voy a comparar. El nivel educativo es superior acá en Francia. Sí, yo sé, yo conozco eso, yo lo conozco. Siempre suele pasar. A mí me decían, ¿por qué tú te cambiaste de país? O sea, teniendo profesión y todo, yo le dije, es como todo lo que yo tenía que tener para la educación de mis hijos, incluido, sin pagar, y sin forzarlo a ellos mucho, porque tú te llevas, si el niño tiene que estudiar natación, tiene que ponerlo en una escuela diferente, si el niño tiene que estudiar idioma en otra escuela diferente, más la escuela normal, y ya no te da tiempo para otra cosa. Aquí aprenden, en el sistema europeo aprenden todas esas cosas. Mira, Luisa, vamos a hablar una cosa, porque, por ejemplo, el que no globaliza hoy día no está en nada. Entonces vamos a ver una visión global de tu carrera y dime, dado tu amplia experiencia en diferentes contextos, ¿cómo tú visualizas la aplicación de tu carrera en diversas culturas? Y para hacer en ese mismo punto también, ¿cuáles son tus metas a corto y a largo plazo en términos profesionales? Son dos preguntas que te le he mandado de una vez. ¿Cómo de preguntas? Pues, Marta, mira, tengo clarísimo, ¿verdad? Es clarísimo que yo puedo, como vos me presentaste ahora, me presentaste la licenciatura, la maestría, el diplomado, todo el montón de cosas que hay, y yo podría hacer ocho páginas de mi CV. Sin embargo, eso no vale la pena, no vale la pena hoy en día, cuando vos no tenés desarrolladas las competencias, cuando vos, en tu forma de hablar, no lo haces de una forma en que la gente te entienda, que tu equipo te entienda, o que motives a tu equipo a dar los resultados, y que todos en conjunto logren las estrategias organizacionales. Si no tenés esas habilidades desarrolladas, posiblemente tengas el montón de diplomas, pero eso no vale si no tenés las habilidades desarrolladas, si no tenés las competencias, es decir, si no sos competente, y la competencia no significa solo centrarme en que le voy a pedir un diploma, sino que también si realmente podés resolver problemas cuando se requieren, si realmente podés resolver conflictos o tomar decisiones en los momentos de dificultad, o saberte adaptar de que la vida personal y también la vida laboral están en cambios constantes, si no nos sabemos adaptar a eso. Entonces, eso prevalece, eso va prevaleciendo, y cada vez, y yo soy la menos indicada para decirte, pero cada vez vamos escuchando más y más que el hecho de que uno tenga títulos no vale la pena de mucho cuando realmente no desarrollas tu competencia. Entonces, esto, el desarrollo de competencia, el hecho de que nosotros, todos los seres humanos, busquemos la lectura, busquemos el autoconocimiento, busquemos el autodesarrollo, la autoestima, ¿verdad? Entonces, todas esas cosas siempre van a prevalecer porque no están ligadas a un contexto, vamos evolucionando, ¿verdad? Andábamos en carretas, ahora andamos en vehículos y en aviones. En aviones, sí. No nos vamos adaptando a eso, sino que eso es lo que realmente están buscando. La empresa realmente comprometida con la gestión del talento humano y realmente que saben que eso es lo que resulta, tener personas competentes. Entonces, si no nos adaptamos a eso, ¿verdad? No, 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 no estamos, no, no, no estamos en la onda porque hay personas que comienzan como youtuber inclusive que haciendo un video con su teléfono, ¿verdad? y yo no minimizo nada en ese tipo de temas, pero un video con su teléfono, luego fue aprendiendo otras cosas y ahora son personas que están impulsando grandes empresas y a grandes empresarios en la toma de decisiones estratégicas y no necesariamente tienen un título o un profesional. No, no, y que muchas veces tampoco ofrecen contenido de valor porque, por ejemplo, lo que pasa con nosotros, lo que ofrecemos contenido de valor y difícilmente tenemos seguidores para seguir creciendo y estamos estancados en una cantidad determinada precisamente por eso, porque no ponemos contenido sin valor. Risa, yo, el tiempo se me ha ido contigo volando, yo realmente debí de hacer dos partes en esta entrevista porque tú eres una mujer que hay que sacarle muchísimo y, bueno, yo te voy a... Sí, hablamos de tus metas a corto y largo plazo y algo que tú quieras agregar finalmente porque estamos sobre el tiempo. Bueno, mi meta es hacer ya expandirme, ¿verdad? En este proyecto... Seguir, seguir expandiéndote más. Sí, seguir expandiéndome, sí. Darme mayor visualidad, visibilidad, ¿verdad? Si se puede decir así. Para llegar a más personas, a las personas que realmente cumplan con esas características y la característica inicial es el querer, la actitud, ¿verdad? De querer hacer un cambio en el estilo de liderar en las organizaciones. Y, pues, este cambio para hacer también un cambio no solo a nivel de emprendedurismo, sino que a nivel de las empresas tradicionales. ¿Y qué más? Pues, solamente agradecerte, Magda, por todo porque la verdad es que el hecho de que me hayas tomado, que me hayas invitado a esta entrevista me hace sentir súper, súper genial. Muchísimas gracias. Luisa, para mí siempre es un placer enorme tenerte frente de mí en pantalla y conocer sobre tus proyectos. La verdad que eres sorprendentemente buena para mí. Yo te admiro muchísimo. Y yo dije, Luisa, no se me puede escapar. Esta vez la dejo aquí para que otras mujeres sepan que nosotras las latinoamericanas estamos desarrollando labores loables fuera de nuestros países y que nada, nada te para. Nada te impide nada. Que somos mujeres abre puertas para otras. Ni el idioma, ni la frontera, ni nada. Nada, nada. Esto ha sido Luisa Hernández, me ha acompañado hoy día. Recuerden que yo estoy en Nicaragua, pero vive en Francia. Ha sido un placer enorme sus datos, su información y todo la verán aquí debajo en la descripción de la entrevista para que si quieren compartir un rato con Luisa o contratar sus servicios profesionales, la encuentren en estos datos y les aseguro que van a estar en unas manos excelentes. Muchísimas gracias nuevamente, mi querida Luisa. Y en otra ocasión, ya sabes que para mí siempre es un honor tenerte cerca de mí. Muchísimas gracias.